Trabajadores del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bacum se encuentran en números rojos. Al igual que lo ocurrido en Benito Juárez hace algunos meses, los trabajadores de esta paramunicipal en el municipio de Bacum se encuentran sin cobrar su sueldo desde hace varias semanas. Los trabajadores que decidieron mantener el anonimato señalaron que desde hace cuatro quincenas han tenido que buscar de dónde sacar para mantener a sus familias, mientras que funcionarios de primer nivel de la dependencia se encuentran sin ningún tipo de atraso en sus pagos y hablando mal de quienes se ven necesitados de llevar sustento a su hogar. Este lunes los trabajadores se preparaban para llevar a cabo una manifestación, sin embargo al sentir que se tomarían represalias y al poco apoyo del resto de los compañeros decidieron no realizar movimientos. Buscamos a la alcaldesa Benita Aldama, sin embargo hasta el momento no se ha logrado comunicación. En el sur de Sonora los organismos operadores de agua se han visto en peligro ante la falta de pago de servicio, por ello se ha solicitado ante diputados locales la posibilidad de que la administración de este vital servicio regrese al estado a través de la Comisión Estatal del Agua, como se realiza en algunos municipios. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias Joaquín Galás.